... Esto es fruto del convenio que tiene el Instituto con el urbanismo de Valladolid, con el Millón y con el propio Ayuntamiento, en el que cuando se deciden hacer unas normas, porque yo creo que la primera intención era hacer unas normas en plan especial, contactan con el Instituto a tener contacto para ver si quien puede realizar este plan especial. El plan especial era obligatorio que lo realizaran porque al ser conjunto histórico declarado, cualquier actuación que se haga en el mismo requiere de la existencia de un plan especial, porque si no, quien tiene que decir lo que se puede o no se puede hacer es directamente la Comisión de Cultura, la Junta de Castilla de Vídeos. Y como no se pueden hacer normas y plan especial, se dice que puede hacer solo el plan especial, que es lo obligatorio. Se llama el plan especial de protección de los conjuntos históricos de la Villa de Camila de Santiago en Grajal de Campos, porque en Grajal de Campos hay dos bienes de interés cultural declarados como conjuntos históricos, aparte del castillo y el palacio que ya hemos visto, y entonces cuando presentamos ya los primeros avances, la Junta nos dice que ya que hacemos el plan especial de la Villa, que es el que teníamos encargado, pues de gratis hacemos también el del candado de Santiago. Y así en un único documento establecemos la ordenación, o mejor dicho, en términos de cultura, la protección de los dos conjuntos históricos. El plan, como ha dicho Luis, se hace sobre todo por una obligación legal, de que el conjunto histórico tiene que tener un plan especial. Está redactado por una consultoría en la que participamos como arquitectos Mónica y yo, en la que lleva todo el tema de geografía y del territorio Miguel Ángel Sancevallos, y en el que participan muchas de las personas, nos hemos aprovechado en muchos de los estudios que es sobre de Grajal hay, de personas que han estado participando, entre ellos Luis, Guatil, y otros muchos que han estado aquí. De forma que no voy a contar el plan, sino que vamos a contar un poco los criterios que hemos tenido en el plan, que no son a veces muy coincidentes con lo que un plan especial de protección se plantea desde la ley de protección cultural, y que está más enfocado desde los términos urbanísticos. Es decir, en ese sentido me aliga mucho el título de la jornada de caracterización del patrimonio e intervención. Un plan no es una intervención directa. A veces sobre unos planes urbanísticos hay muchas expectativas creadas, pero en un plan lo que hacemos es establecer las bases para esas intervenciones futuras, establecer unas reglas, unas normas. Cuando hablamos de normas parece que siempre es prohibirlo, pero lo que estamos haciendo es establecer unas reglas. Entonces, el plan especial es de la vía de Grajal de Campos y del camino de Santiago. Como tenemos que ir rápido, pues no me voy a poder entretener en muchas de las cosas que están hechas aquí, pero aquí vemos la delimitación. Es decir, el plan no es de todo el municipio, es solamente del ámbito delimitado como conjunto histórico de la vía y del ámbito delimitado como conjunto histórico de la vía. Como aquí de lo que vamos a hablar es de la vía, nos vamos a olvidar ya del camino de Santiago, en el plan es incorporado. Y es muy interesante en la declaración del conjunto histórico el expediente de declaración. Porque ya en el propio expediente nos está diciendo por qué se delimita todo este ámbito, que va a ser el ámbito del plan especial, en el que no solo se incluye el conjunto histórico o, digamos, el conjunto urbano edificado, sino que se incorporan bastantes terrenos en su entorno por el tema de protección de vistas, de protección del paisaje y demás. En esa misma declaración, como se ve muy bien, pone que el conjunto histórico de Grajal ya tiene dos bienes de interés cultural declarados, como se ve el castillo y el palacio, pero hace mención a un tema que es importante y que además a nosotros nos sirve como uno de los grandes objetivos. Es decir, un plan urbanístico para proteger el castillo, el palacio o algunos de los elementos más significativos que tiene el pueblo, pues no hay una falta. Pero sí que lo estamos haciendo para el resto del patrimonio edificado. Algunos de estos elementos tienen valor. Uno es por su conjunto, es decir, la declaración del conjunto histórico, una de las cosas en las que más incide es en la estructura urbana y en la trama. Una trama que conserva las características medievales donde se ha identificado una primera cerca y una segunda cerca, o posibles, y donde se ha convertido en el callejero y en las tramas existentes. Pero aparte de este caserío que existe aquí, pues hay algunos que tienen valor y otros no. Y cada vez más la arquitectura tradicional se la identifica con ciertos valores. Pues ya en la propia declaración nos está hablando de edificios porticados, sobre todo en la Plaza Mayor, edificios de la Palacio Tapial y casonas de la Llego Tejado. La trama urbana, podemos comprobar su conservación desde este primer documento que tenemos fechado en el año 1945, Volo Americano Sería. Podía haber traído directamente esta imagen, que es la que teníamos, pero es de destacar que en el 56 aparece ya esta variante y las primeras construcciones del barrio de la estación. En cambio, en todo lo que es el conjunto, prácticamente no ha habido ninguna transformación. Esta imagen la hemos utilizado nosotros mucho en el propio documento y en el libro. Estamos hablando solo de criterios, objetivos y de cómo vamos a actuar. Porque aquí, vais a ver las fotos más recientes, hay mucho más caserío del que nos encontramos en la actualidad. Por tanto, añadimos un objetivo que ha sido polémico en todo momento con cultura, porque estas normas, o mejor dicho, plan especial, uno de sus objetivos es la revitalización del conjunto. Es decir, que aquí se pueda seguir construyendo, que esto no se musealice y que la arquitectura tradicional, aunque esté catalogada, no se trate igual que se trate el castillo, el palacio, la iglesia, la puerta, o el convento, que son elementos arquitectónicos, de gran valor artístico, cultural, pero aquí podéis vosotros y aquí hay que poder seguir haciendo cosas, con orden, con unas reglas, con unos criterios, criterios que están establecidos desde la propia reclamación, volúmenes, formas, colores, materiales, pero hay que poder seguir viviendo aquí, o aquí, en los golpes del pueblo. Ese es un criterio en el que hemos tenido muchas polémicas, pero el plan, nos hubiera gustado decir hoy, que se ha aprobado definitivamente, pero con un papel, porque además, en este caso, es un papel que ya ha retrasado en dos ocasiones, pues no se ha podido aprobar el último viernes del mes pasado, y creo que tenemos que esperar al último viernes de este mes, perdón, jueves, de este mes. Entonces, esperamos que dentro de tres semanas podáis tener ya un plan especial con aprobación definitiva y con el todo. Bueno, siguiendo estas imágenes ya por terminar, esta es la más reciente del 2008, y esta es la misma y no el primero para intentar compararla con las anteriores, donde vemos que hay caserío que ya no existe, que se ha caído, y que hay una menor ocupación, y que no podemos dejar libre porque es un conjunto histórico en el que no se puede intervenir. Esto ya lo paso rápido porque se ha hablado mucho de ello, que son los grandes valores electrónicos que se han necesitado. Estas son las imágenes y esos otros elementos que no son bien de interés cultural, pero que la propia declaración destaca como ejemplos magníficos y demás, que nosotros en el plan especial, digo a veces normas porque está redactado más en clave de normas urbanísticas que en el plan especial de protección, en el sentido que aplicamos de cultura el término protección. Entonces, en este plano están reflejados esos valores y de la declaración este es un plano informativo y aquí nos encontramos con algo que hasta ahora no se ha estado hablando, aunque si esto es conjunto histórico es por más cosas. Ya hemos visto la trama urbana y aquí están las tres tipologías que la propia declaración menciona. Los edificios porticados, edificios de la deuda de Tapiaz, sobre algunos ya se intervenir y se están observando, o sea que aquellos en los que se vive están bien, en buenas condiciones y las personas de la de Yoteja. Aprovechándonos del trabajo que muchos de nuestros compañeros han dicho sobre grajar, pues lo incorporamos en un documento de la deuda informativa en un extenso, con unos anexos muy ricos que no tiene cualquier otro plan especial, en este caso con aportaciones de Víctor Pérez que está con nosotros y está dirigiendo a los talleres, el trabajo de campo que hizo, en el que analizamos toda esa arquitectura no monumental y estamos viendo edificaciones antiguas y rehabilitadas sobre las que ya se ha actuado. Estamos viendo también otras sobre las que ya se ha intervenido está caracterizada el tipo de intervención que no viene al caso y también se detectan elementos aquí están llamados susceptibles de intervención puesto que el trabajo es que venía bien pero a lo que afecta al plan especial lo que nos interesa son solares, edificios en luna, mal estado, es decir, que frente a esas imágenes bonitas del conjunto histórico a ese conjunto idílico que nos quiere acceder los de patrimonio que tenemos y demás nos encontramos con situaciones de este tipo situaciones que no se pueden congelar de ahí surgen unos criterios de delimitación donde ya estamos interviniendo pero no una intervención activa sino que estamos estableciendo esos criterios en los que hay que reglamentar las futuras intervenciones al no tener normas urbanísticas ni no redactarse a la vez no está clasificado el suelo con lo cual nos tenemos que adaptar a los artículos generales de aplicación de la ley de urbanismo y del reglamento de forma que este es un plano que no vais a volver a ver porque pertenecía a las memorias informativas y boququita pero en el fondo hay un establecimiento de unas clases de suelo por los terrenos que cumplen con las condiciones que marca la ley eso se reconviente luego en un plano de ordenanzas donde aquellos solos que tienen ordenanzas son los equiparables al órgano consolidado y el resto son solo justos analizamos los usos y este es el plano de ordenanzas porque no es plano de ordenación hay un plano de catálogo y un plano donde establecemos unas ordenanzas ahora las vamos a ver con más detalle tampoco me voy a entretener mucho porque llevamos un número de tiempo pero digamos básicamente hay esta cómoda medida hay una ordenanza para los equipamientos otra para los espacios libres y tenemos tres ordenanzas de uso residencial la primera está sobre todo para los ejercicios que están catalogados con catalogación estructural o un ambiental de primer orden digamos hay cuatro niveles de ambiental ¿no? ¿me parece? pues digamos que las de nivel 1 el 2 ahora veremos los nombres porque han sido un poco rebuscadillos es para todo el resto del conjunto que se corresponde con esa trama urbana que hay que conservar y la 3 que es la nueva edificación palabra que tampoco sale porque si nos oye las ordenanzas son estas de aquí y tenemos que justificar que en ningún momento alteramos las condiciones de edificabilidad o volumen respecto al estado actual en todas aquellas parcelas en las que conservamos la edificación entonces establecemos una ordenanza 1 para el residencial y el casco histórico son aquellas parcelas con algún nivel de protección y aquellas otras que sin tener edificios catalogados pertenecen a la trama urbana lo que he dicho antes los que tienen mayor nivel de catalogación sobre todo por su estado de conservación porque son edificaciones en las que a lo mejor les he intervenido y hay que mantener la estructura actual y luego una ordenanza residencial 2 que hemos llamado de regeneración para todas aquellas parcelas con edificaciones que hemos visto en el plano anterior que están en muy mal estado solares que ya han estado construidos en su momento comparando con las ortofotos del 45 y del 56 o parcelas que podrían tener edificación dentro del interior de ese segundo recinto a muralla y una ordenanza 3 que nos ha costado mucho sacar que ha habido que justificar mucho las vistas y que a pesar de eso el primer informe de cultura es que teníamos que quitarlo y aún así hemos sido un cabezón y sobre todo porque el ayuntamiento y el equipo redactor creo que teníamos ideas muy comunes de por qué Abrajal necesitaba un plan especial y no era para decir que no se podía hacer nada y entonces hemos tardado más tiempo en la tramitación del plan hemos tenido que superar varias cejas pero yo creo que en tanto el ayuntamiento como el equipo redactor hemos sido insistentes en que esto no podíamos quitarlo porque si lo quitábamos no tenía sentido enmarcarnos en la historia en la que nos habíamos encontrado la hemos llamado el borde de casco pero en realidad es una ordenanza pensada para parcelas nuevas en el borde del casco donde ya existen ciertas invitaciones no está recogida a lo mejor en planos oficiales el que no viva en Rajal puede darse la espalda y decir que no existe pero el que venga en Rajal ve que ahí ya hay ciertas cosas teniendo en cuenta que aparte de las vistas lo que sí que teníamos también muy claro desde 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 la redacción del plan especial es que había que mantener también algunos elementos característicos de Rajal es decir que tampoco vale todo hay que mantener por lo menos formas hay que mantener por lo menos volúmenes no se pueden hacer cosas que salgan de tono y hay que mantener materiales colores es decir que hay unas ordenanzas de condiciones estéticas que son comunes para todas las ordenanzas que todos tienen que cumplir porque entonces si no es cuando nos cargamos Rajal y dejamos que esto pueda ser cualquier otro pueblo de cualquier otro sitio y yo creo que empieza esta parte de aquí este sería el plan ya de catálogo que es otro plan importante que hay donde se establecen todos los niveles de catalogación y esta parte ya o la cuenta si como dice Enrique pues bueno esta es otra parte del plan especial que es lo que es los elementos catalogados a diferencia de lo que pueden ser en las normas es que se hace un estudio muy exhaustivo porque se hacen las primeras protecciones que son los bienes de interés cultural luego de forma integral los elementos que decía Enrique como son el convento el hospital la iglesia que eso se tienen que mantener pues como vamos integralmente y luego está estructural que ahí se ha hecho una labor por los edificios sobre todo que manteníamos una fachada o algún elemento característico de la tradición o de la propia forma de construir de lo que es el municipio de Garajal donde en este apartado por ejemplo estarían metidas lo que son las bodegas que luego como os enseñaré luego tendrá un tratamiento especial y ya por último tendríamos la fase ambiental que sería escoger un poco los edificios que por su apariencia física pues también tienen un valor por si son de ladrillo de tapial o si tienen pinteles recercados y ahí se han intentado meter pero en diferentes categorías uno lo que es la plaza de fuera otro lo que son los elementos el nivel 2 el nivel 3 es algo excepcional que serían cosas que ya no están y que cuando se vayan a hacer pues se tienen que incorporar con un poco la lógica de lo que era que es básicamente la zona de la plaza porque hay unos edificios que habían antes porticados y ahora han desaparecido entonces en un futuro pues habría que mantener un poco pues esa línea de la estructura porticada y luego con los elementos que lo que es el plan especial dice pues que tenga una serie de condiciones luego también en este se resaltan los elementos también disonantes o sea cosas que que se han construido en estos años y que a lo mejor pues no deberían de estar ahí estas serían un poco las fichas donde se ve pues vemos una por ejemplo de lo que es el convento y otra de la fase estructural por ejemplo que es una vivienda que a día de hoy solo se mantiene a la fachada pero que tiene un valor porque nos da la pena que no se mantuviese este por ejemplo lo que os decía es un el tratamiento especial que se ha dado a las bodegas donde están identificadas gracias al trabajo de los compañeros como decía Vanessa también antes todas las viviendas que tienen bodega en el interior que si no llega a ser la voz de esa gente pues es imposible verlas ahí están todas identificadas ya aquí se verían lo que es una ficha propia del catálogo como se tienen que mantener y aquí hago un ejemplo de esas viviendas que tienen las bodegas y luego otro punto importante lo que decía Enrique pues que claro el pueblo tiene que seguir creciendo entonces hubo una especie de ordenanza que era la de los bordes donde claro la gente tiene que seguir viviendo que tiene su terreno y se quiere hacer su vivienda entonces aquí hubo un estudio muy exhaustivo de las vistas porque ahí sí que el patrimonio fue muy tajante y dijo que no se podía modificar lo que es las visuales entonces hice un trabajo tanto de campo como ahora veremos como una especie de 3D de que todo lo que se fuese a construir en esas zonas de ampliación pues no iban a estropear lo que es la imagen del rajal y así seguir entonces esta sería un poco la labor del campo desde esos puntos que se han escogido visualmente desde todos los puntos de entrada accesos y se ve por el y luego sigue si te queda todos los puntos sobre todo exteriores para ver que ahí no iba a haber ninguna modificación y luego la labor un poco ya de lo que es tecnológico pues a través de un 3D pues también ver las volumetrías que si yo inserto ahí un edificio futuro pues que realmente no está estropeando el paisaje y luego ya por último pues sería ya un poco ya aparte pues el trabajo este que dice Enrique ya no solo es la villa sino también lo que es el camino de Santiago el camino de Santiago dentro del pueblo y a también el camino de Santiago que me lo preguntabais ayer a algunos de los estudiantes que estáis aquí y además es un punto donde vamos a hablar del camino de Santiago porque la declaración del camino de Santiago abarca entre dos ámbitos los ámbitos urbanos y los ámbitos en suelo agustivo rural oficialmente no sé cómo lo llaman en el sur no lo sé entonces en Graja lógicamente cuando se declara el conjunto histórico del camino de Santiago en el término municipal de Graja de Campos hay dos términos rústicos uno que viene desde el sur y otro que va hacia Sagún donde la protección es 100 metros a lo largo de todo el camino del eje del camino a cada lado del eje del camino y luego en el ámbito urbano la declaración del camino de Santiago es del año 73 o algo así pero luego ya han sido las autonomías las que han ido delimitando los entornos entonces se delimita un entorno urbano que ese ya depende no es una regla fija como la del justo y por decímetros sino que se delimita cuál es bueno se traza el camino de Santiago en un río urbano y se delimita un ámbito de protección del camino de Santiago al coincidir aquí ese ámbito con el de la villa sí que nos exigen en la parte que es camino de Santiago dentro de la villa un tratamiento especial que es el que ahora nos cumple sí vamos que se ha tenido que hacer un levantamiento de todo el camino de todos los edificios que a su paso y que cumpliesen unos niveles de alturas aquí se ha hecho el estudio a través del 3D también el ámbito del camino y ya por último aquí pues todo el levantamiento de las alturas de las zonas que a lo mejor a día de hoy se están pasando de altura y de las futuras construcciones hasta donde podrían llegar que en resumen pues aquí vamos que también otro nivel de catalogación que antes me olvidaba comentar que sea el último sería estos entornos todos los edificios que estén metidos en tanto el entorno del camino como del convento van a tener un nivel ambiental que no se puede en comparación con otros que no están metidos ahí ¡Gracias!